el 1 de marzo de 1954 visionad las islas Marshall que ya sabéis que están ahí en el noreste al lado de Estados Unidos donde hacen los amplificadores un atolón el atolón bikini llamado así ya sabéis que los atolones son estos archipiélagos bueno no son archipiélagos son varias islas juntitas no llega a ser archipiélago porque no son muy grandes tampoco pero son estas preciosidades que hay que hay en el océano pacífico porque te ríes esto no es un tema para reírse Sergio me estoy imaginando que editamos esto como si fuera el nodo si quieres hacerlo en hora de barzo de 1954 en las islas Marshall en el atolón de bikini el generalísimo hace su aparición para inaugurar un pantano un pantano un pantano bikini casi me hago con mi saliva venga dale encima me he equivocado he dicho nor nor este y en realidad es en realidad es lo que no es nor este el sur no 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 eso este está al otro lado bueno ya sabéis unas islas que están en medio del océano pacífico del pacífico norte hay entre medias en el mar de filipinas en papua nueva guinea ya sabéis dónde es por donde fue magallanes supongo que iría por ahí 1954 hay una carrera armamentística entre estados unidos y la unión soviética para ver quién la tiene más grande básicamente y la casualidad a ver quién la tiene más grande que pasa que el 1 de marzo a las 6 y 45 de la mañana estados unidos tira una bomba de hidrógeno termonuclear que no confundir con bombas atómicas donde están hechas de plutón y uranio y uranio y estas están liberando donde hay fisión en las de hidrógeno y son muchísimo más potentes se detona una bomba en la linde del mar justo a la altura del mar no subterránea sino a unos metros de altura y se detona una bomba de 15 megatones para que os hagáis una idea un megatón son mil campos de fútbol no pero 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 equivale equivale a un millón de toneladas de tnt bueno pues 15 millones de toneladas de tnt es lo que este detonó la bomba eh llamada bravo dentro de la operación castell por eso se llamó castell bravo y como llevaron todo eso tiene y como llevaron todo ese tnt hasta porque la linde del mar es una bomba atómica o sea tiene la misma potencia no atómica no atómica es una bomba nuclear eh en realidad no la llevó un avión que pasa que detonó y es la bomba que no debería haber sido detonada jamás eeuu ninguna debería serlo realmente no porque otras no han causado tanta controversia depende la bomba que una bomba bien tirada a tiempo quita mucha tontería a ver ahí tienes toda la razón no te voy a decir que no la bomba que luego cumple 10 años y bajaré tú del carro ya la bomba medía 4,5 metros de largo y 1,36 metros de ancho pesaba 11.000 kilos y costó 2.600 millones de dólares fabricarla 2.600 millones de dólares no me parece no me parece tanto de dinero tampoco para lo que es de dinero para lo que es no me parece tanto eeuu tiró 1.054 bombas en 20 años te puedes hacer una idea de lo que costaban también las otras 1.054 como esa no más más flojas más esta ha sido esta ha sido la bomba más fuerte detonada por eeuu de hecho es la segunda bomba más fuerte en la historia que se ha detonado cuál es la primera que se ha detonado la primera es la bomba del zar que luego hablaremos de ella ligeramente al azar bueno la explosión delante de la isla bikini delante me refiero muy delante a muchos kilómetros porque la bomba causó una onda expansiva de 7 kilómetros a la redonda en la que lo destruyó todo alcanzando en el núcleo del fuego interno de la bomba más de un millón de grados pera 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 cerebro cerebro galaxia a ver qué te pasa esto va fuera de coñas eh es posible que bob esponja viva en fondo de bikini y que fondo de bikini sean los restos de la bomba nuclear de la bomba atómica de la bomba de hidrógeno que y que las y que los peces de esa zona estén contaminados por la radiación y tengan conciencia propia porque sean mutantes debido a la radiación de la bomba a ver pregunta obligada cómo se llama la casa de bob esponja una piña no pero has dicho por qué dices lo de bikini se llama así sí pues seguramente entonces no es broma igual es verdad que no que no que no que lo estoy diciendo completamente en serio sabes pues mira en el fondo bikini posiblemente nos estés contando el lore de bob esponja ahora mismo es posible que os esté contando el lore de bob esponja no es que yo no he visto me tienes dentrísimo no sabía eso continúa no yo no sabía eso pero bueno imaginemos que bob esponja vivía debajo bueno vive después no porque en realidad si vive debajo habría muerto porque había muerto porque la explosión causó siete kilómetros a la redonda de destrucción me refiero a la destrucción instantánea de vaporización pero incluido debajo del agua sí 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 concretamente causó un hongo de humo y de explosión hacia arriba de 30 kilómetros de altura 30 kilómetros de altura y el cráter resultante en el fondo marino tenía dos kilómetros de ancho por 76 de profundidad hizo un agujero de bikini hizo un agujero de 76 metros en el fondo marino más todo el agua llegó al fondo y 76 metros desplazando todo el agua que había porque había una superficie había un nivel de agua de no sé si eran 200 metros y además hizo un cráter en el fondo marino de dos kilómetros de anchura para que la gente haga una idea para que la gente haga una idea tú cuando vas en el avión vas a 10 kilómetros de altura en un avión comercial si esto es llegó dos veces más arriba que el avión tres es como como cuatro veces tres veces más como cuatro veces casi como cuatro veces salvajada eso es la salvajada eso llegó a la estratosfera casi no o sea que tiene sí claro sí después una locura es 30 kilómetros de altura bueno la estratosfera no sé cuántos kilómetros tampoco pero qué decir fue mil veces mil veces más potente que la bomba de hiroshima y nagasaki que fueron de 15 kilotones y de 16 kilotones para que te hagas una idea la de 15 kilotones es 0,015 megatones esta era de 15 megatones bueno lo de los megatones yo hablaré los escombros letales caerían cinco horas después a más de 156 kilómetros de distancia de donde se cayó donde se detonó la bomba especialmente en la isla de rongelap en las islas marshall donde vivía gente o sea hostias yo creo que no sabían la potencia que tenía eso ahí voy a explicaros algunas cositas la bomba se fabricó para que pudiera ser lanzada en un avión convencional porque cuando tú haces una bomba tan pesada no hay aviones posibles a no ser que los modifiques tú que puedan cargar con esa bomba tirarla y que les dé tiempo a irse para que la explosión no les mate a ellos también tiene que ser tiene que ser un avión especializado o que la bomba no se vaya de madre en tamaño como por ejemplo la bomba hermana menor o hermana bueno la prima hermana de la bomba bravo que la habréis conocido alguna vez que se llama la bomba ivi ivi mike que es muy famosa que era de unos pocos megatones menor pero es que era del tamaño de un edificio pequeñito de tres plantas la bomba es enorme es decir una locura tuve lo que modificar un avión en concreto para tirarla pero bueno esta pero cómo va a poder un avión despegar con eso porque es porque imagínate cómo era el avión sería un avión beluga de estos o algo así un avión donde la bomba la bomba del este pensaba creo que 60 y pico toneladas una salvaje claro es que en esas bombas anterior me hablo la prima hermana de entiendo entiendo que esas bombas no tienen claro nada que ver con la que tiraron en hiroshima ni en tamaño ni en nada porque no 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 nada que la tiras en el centro de madrid en esa bomba la tiras en el centro de madrid y petas todo madrid no petas todo lo que está alrededor de madrid porque te está diciendo roberto que los escombros siete kilómetros sí sí pero 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 los escombros caen a 150 kilómetros a 156 kilómetros cayeron escombros de la explosión o sea tú tiras eso en madrid y te cae un coche en segovia claro imagínate la operación la operación castle rock tiró varias bombas porque querían demostrar su eficacia querían hacer estudios y aparte a ir con la carrera armamentística que te querían contra la unión soviética qué pasa que hubo un fallo científico porque los creadores de la bomba se equivocaron porque preveían que la explosión debía tener unos 5 megatones de potencia y acabó resultando en 15 megatones de potencia entonces las medidas de seguridad que se tomaron previa a la bomba aparte de que fueron negligentes no se esperaban que la bomba fuera casi el triple de potente de lo que habían pensado en un primer momento para que os hagáis una idea la bomba la llamaron el camarón que es como porque tiene forma de camarón y está dividida en tres la cabeza el centro y la cola la antigua bomba la ivy mike tenía el tamaño de un pequeño edificio y lo tengo por aquí puntado porque es un palabrejo espectacular bueno no recuerdo cómo se llamaba el cacharro pero es una mierda de litio líquido usaban litio líquido en la anterior bomba y dijeron uff demasiado grande como para poder transportarla no es útil en batalla así que vamos a intentar convertir el litio en sólido y ahí fallaron en los cálculos el litio sólido reacciona de una manera espectacularmente atroz comparándola con el líquido y entonces la bomba se tríplico de potencia porque no tuvieron esos cálculos en mente qué pasa la explosión arrancó el coral que había en el fondo marino vaporizándole en pequeñas partículas tan grandes que las mandó a cientos de kilómetros de distancia que se fundieron con la atmósfera y eso causó una lluvia radiactiva en forma de nieve la ceniza lluvia radiactiva por la propia bomba entiendo no por el coral no sí por la propia bomba pero las partículas del coral al difuminarse quedaron como arenilla que viajó mucho más rápido debido a los vientos entonces eso se fundió con las nubes y con bueno con las nubes mucho más arriba de las nubes con la atmósfera y eso hizo que precipitaran ceniza en forma esto es un poco cruel en forma de nieve en la isla de rongelab las niñas y los niños que estaban jugando pensaban que nevaba no pero y jugaron con la nieve pero eso 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 pasó ha pasado por la lluvia radiactiva la gente no es lluvia es como ceniza y parece que está nevando porque es blanco qué pasa que la isla de rongelab cayó todo eso están muertos ahora te explico entonces americanos no claro la gente es americana y bueno en un primer momento sí estaban administrativamente los manejaba a eeuu luego se independizaron por todo esto que ocurrió pero claro es lógico los habitantes de rongelab la isma la isla más afectada junto con otras porque había dos no estaban excesivamente habitadas pero sí que vivían varios cientos de personas sobre todo en las zonas más afectadas no fueron evacuadas hasta tres días después de la explosión vale no hablamos de la ursa 7 rems que es la dosis por exposición de radiación es capaz de cambiar las moléculas de cualquier tipo de compuesto y las de tu sangre también 7 rems es una cantidad mortal en un ser humano los las personas de la isla de rongelab llegaron a tener 300 rems en sangre ya porque te da igual es decir si siete son mortales 8 8 mil me dan lo mismo prácticamente igual oficialmente se estima que hubo más de 300 casos de cáncer ese mismo año porque no te mueres automáticamente algunos pero no se conocen tantas muertes oficiales pero seguramente haya habido muchísimas 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 más muertes qué pasa que como he dicho no sólo hubo fallos científicos en la elaboración de la bomba sino que fueron de negligencia pura porque tenían que tirar la bomba con unos vientos pero como tenían mucha prisa por todo el armamento y por todo el protocolo no contaron no te dieron en cuenta que los días posterior los días horas anteriores a la bomba había unos vientos enormes que expandieron toda la mierda que soltó la bomba incluso la india a japón y a las costas de europa muy bien todo es decir no se sabe el alcance de todos los cáncer y todas las malformaciones que hayan podido ocurrir a lo largo del mundo porque no se pueden contabilizar tú no sabes si eso proviene de la radiación de la bomba al igual que ocurrió con ser novil había el uss curtis un barco de la propia marina americana cuando la bomba explotó estaban a 23 millas de la bomba los arrasó a todos los mató pero a 23 millas 23 millas 50 kilómetros casi claro pero 40 y pico casi 50 si una milla náuticas 23 23 millas son unos 30 y pico 30 y pico 30 y pico kilómetros pero como los va a matar en el acto de calor los mató hostia los mató de calor no no en el acto quemaduras de tercer grado y se murieron pero que cuando explotó y la onda expansiva les llegó y el calor el calor les el calor les llega sí pero el calor les llega pero es que es lo que quiero saber si si la propia explosión igual que a siete kilómetros a la redonda vaporizó todo luego eso siguió avanzando la onda expansiva y en cuanto pilló el barco los 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 calcinó lo tengo por aquí lo tengo por aquí lo tengo por aquí lo tengo por aquí mira hasta 32 kilómetros te puedes sufrir te quemaduras de 32 de de 32 hasta 32 kilómetros puede sufrir quemaduras de tercer grado eso es la bomba una bomba de de 3,5 megatones que tenía 15 entonces la bomba del zar por ejemplo vaporizaba vaporizaba a los 40 kilómetros a la redonda pero el aura el área de quemazón llega a los cientos de kilómetros rompe la bomba del zar que tiene 50 y 5 megatones rompía cristales a 900 kilómetros de distancia que dices pero sí pero dónde la tiraron la bomba del zar en un archipiélago arriba de rusia en el mar de semlia pero espérate espérate me estás diciendo tú la bomba se veía a 1500 kilómetros de distancia y hay vídeos porque pusieron vídeos y recrearon una especie de no habéis visto el típico vídeo de la bomba nuclear reventando casas y coches si el de godzilla vale eso es real porque recrearon una maqueta real una ciudad a escala real para ver a cuánta distancia podía reventar esa bomba no es la del zar pero tú tiras la bomba del zar en 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 madrid y en portugal del norte rompes las ventanas sí pero sí que barbaridad es esa la bomba del zar la tiraron en en el aire y en el aire a cuatro kilómetros de altura la tiraron a cuatro kilómetros de altura la tiraron es que es que claro las bombas las bombas normalmente tienen más efectos y las detonan antes de llegar al suelo entonces las de los yma y nagasaki no se tiraron tan altas y tiraron 100 metros y no impactaron impactaron en un puente las de hiroshima impactó en un puente la de nagasaki la de hiroshima explotó en el aire una de ellas la otra no la otra hiroshima no la de nagasaki creo que empezó le que cayó en un puente y la de y la de hiroshima explotó en 200 metros que la de hiroshima eso sí lo sé por eso precisamente qué pasa aquí hombre sabéis que un hombre que se fue de hiroshima a nagasaki y le pillaron las dos bombas y sobrevivió imagínate si sobrevivió por lo menos a las dos la lucky dragon otro vasco pesque ultra vasco otro barco pesquero no había un vasco para que dijo esto yo le meto un puñetazo un barco pesquero japonés la lucky dragon 5 no fue muy lucky la verdad también se vio afectado estaba a 80 millas de la explosión vale los marineros pensaron porque era las 6 y 45 que estaba amaneciendo vieron el sol salir por el vieron el sol vieron el sol salir por el oeste y dijeron what the fuck no murieron en el acto pero los niveles de radiación fueron tan espectacularmente altos que a los seis meses la media tribulación estaba muerta es decir causó un problema diplomático de interna de relaciones internacionales entre eeuu y japón claro tenemos que tener en cuenta el recuerdo de hiroshima y nagasaki que obviamente habían sufrido los y todo el mundo porque estás diciendo que es que llegó a las costas de europa a la india a japón es que no es con japón es con todo cristo lo que lo que llegó la gente quiere a eeuu es que no lo entiendo bueno pero es que espérate es que la cosa se pone mucho más más cruel después a ver que me pierdo ya perdón roberto perdón si estamos haciendo temas claro es que es es normal porque porque al final es normal es normal entonces explota la bomba están las islas del atolón de las islas marshal que se ven afectadas increíblemente hay un propio navío bueno una una fragata naval de la de la propia armada de los eeuu que mueren a 23 millas de distancia un pesquero japonés que crea una crisis diplomática espectacular en los años 50 que de hecho propuso después todos los tratados en contra de las armas nucleares para hacer un stop a esas pruebas que se hacían al aire libre pero es que se han hecho muchísimas pruebas más después de este accidente porque eeuu lo intentó ocultar y diréis y qué pasó con los habitantes de rongelap bueno sacaron un decreto eeuu que se llamó el proyecto 4.1 que lo llamaron estudio de respuesta de los seres humanos expuesto a radiaciones beta y gamna debido a la lluvia radioactiva de armas de alto rendimiento una semana después de la explosión cogieron a todos los habitantes de la isla rongelap y se pusieron a estudiarles porque como iban a morir iban a morir exactamente igual pues les llevaron a unas instalaciones en otra parte del atolón para estudiar cómo afectaba la radiación a sus cuerpos murieron todos investigaron claro investigaron todas las malformaciones hasta qué nivel podía aguantar un ser humano que podían comer y que no podían comer cómo trasladaba la radiación a los objetos que tocaban cómo las embarazadas perdían a los bebés dos horas después de que nacieran porque los bebés salían sin huesos bueno esto se estudió durante meses hasta que parieron porque algunos los tuvieron que sacar por cesárea se acuñó el término de bebés medusa porque nacían con la piel translúcida qué dices tío un caos pues cabezas anormalmente altas malformaciones tumores en fin hablamos de los nazis sí que hizo que hizo eeuu continuar con las con las pruebas en los atolones realizaron en los cuatro años próximos pruebas allí mismo delante un poquito más adentro del mar y llegaron en cuatro años a hacer 63 pruebas más hasta que en el año 1962 se consiguió que las pruebas realizadas en el pacífico fueran subterráneas y no al aire libre en 1966 se consiguió que el tratado pasara a que todas las pruebas nucleares del planeta ocurrieran en debajo del suelo soterradas y afirmaron 184 países se cree que corea del norte está haciendo o ha hecho pruebas saltándose esos tratados porque no firmaron todos y entre ellos corea del norte en cualquier caso todas las bombas nucleares que se han tirado desde 1962 63 hacia adelante supuestamente han sido soterradas para que no causen estas masificaciones de ya pero saber que causan sabes es que también te digo a mí no me no me fío una mierda por eso te digo es es un caos es lo que te digo en la isla de rongelap algunas personas bueno no en la isla de rongelap sino dentro de las islas marshall que después consiguió la independencia de los eeuu y ahora es un estado normal y corriente que pertenece a la uno y demás ha basado su política y tanto interior como exterior para salir de la jurisdicción de eeuu para que no se les haga más pruebas entonces fueron los grandes artífices de estos tratados que prohibieron todas estas bombas nucleares en las islas de los atolones pero da igual porque luego eeuu las hizo en nuevo méxico las hizo en nevada en todos los desiertos que son suyos son pero es que estaba bombardeando y afectando a su propia población es como si españa prueba bombas cerca de las islas canarias es una locura y luego se ponen a investigar a las personas para ver cómo fueron afectadas porque ya que estábamos investigábamos es que hasta qué punto no ha sido aposta me soñaba que en españa en los años 50 60 hubo un incidente con una bomba nuclear que no detonó pero que casi o algo así pero no sería de españa no sería de españa claro no sé no sé obviamente de españa no porque no tiene bomba armamento nuclear pero a lo mejor era algo en una base militar americana en el sur de españa mi duda es posible me suena y lo desconozco totalmente pero si eso pasó en qué año dices en el 54 58 54 54 y se hizo una bomba marzo una bomba h de de 15 megatones que se puede hacer hoy dicen que hay una bomba que tiene rusia de 100 megatones pero son ilucubraciones esto fueron 15 la bomba registrada más letal vamos más letal más potente la hizo rusia en 1962 10 años después que fue la del zar que tuvo 55 megatones esa se detonó esa se detonó para demostración de fuerza bajo tierra no a cuatro kilómetros de altura en un arcipiélago en zemlia creo lo tengo que apuntar y eso de qué año fue has dicho perdón en el 62 en el 62 la bomba de tono de tono en el aire la temperatura que se creó debajo de la forma de la bomba de del zar fue de tres millones de grados es que el sol eso te voy a decir a cuánto está el sol si es que está más que el sol a menos a menos es que te refiero me refiero el núcleo vale el núcleo de la explosión del centro el epicentro por así y yo digo eso fue hace 60 años o sea con toda la innovación exponencial que ha habido tecnologías pero a nivel nuclear a nivel nuclear en los 70 se congeló se dejó de inversión en la energía nuclear es uno de los grandes problemas que tenemos a día de hoy con las centrales con las centrales obsoletas que sepamos a ver que sepamos pero que es uno de los problemas que tenemos a día de hoy con la energía nuclear que es nuestro soleta porque a nivel teórico y claro es que a nivel teórico se seguirá investigando escucha claro avanzado avanzado pero es que las centrales nucleares que tenemos ahora mismo en el mundo muchas son de los de esa época sí sí eso es así eso es cierto pero no importa no necesitas una bomba tan potente ya mira la bomba del zar la petaron a cuatro kilómetros de altura y el hueco que quedó debajo esos cuatro kilómetros hacia abajo donde la bomba cayó hacia abajo esos cuatro kilómetros de distancia del cielo al suelo si creó una presión y una fuerza de energía de 211 mil megatones hacia abajo hasta que llegó al mar o sea si la tiras en el aire la fuerza que tiene hacia abajo es hiper 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 incrementada o sea una locurísima a 900 a 900 kilómetros de distancia y hay vídeos de cómo se ve la bomba explotando vamos a la bomba se ve un un fogonazo y la onda expansiva temblando las casas a novecina allí no vive ni peter por supuesto pero tío esto o sea a cuántos kilómetros te mata con certeza depende de la bomba la del zar depende de la bomba muchísimas por ejemplo la del zar si tú tiras la del zar en madrid si o cualquier lado te aniquila madrid te aniquila madrid completamente al instante al instante toda la comunidad de madrid la comunidad vaporizada la ciudad la ciudad a ver el centro no vaporizada no porque vaporizada te peta unos veintipico kilómetros por ahí la comunidad tiene mucha más va hacia afuera a la ciudad afuera eso seguro bueno no es más unos 40 kilómetros a la ciudad afuera luego luego está la onda expansiva que te peta te 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 ardes te destroza no te vaporiza pero te revienta sí a unos 70 80 y luego más o menos a unos 100 70 80 del centro no del centro vale y a unos 100 te abrasa o sea que si la tiran allí todo lo que está yo lo miré yo lo miré yo en tres cantos si la si la tiras en el centro de madrid madrid hasta alcobendas se va a la mierda más o menos hacia arriba hacia abajo hacia getafe getafe alcobendas tú un círculo hasta tres cantos colmenar guadarrama la bomba expansiva me manda a la sierra directamente la sierra la abrasa porque son son quemaduras de cientos de grados y a segovia a segovia toledo guadalajara todo lo que hay alrededor llegaría mortalmente o sea y si no te mueres en el momento y no te hablo de la radiación la radiación sino que te quemas te quemas te quemas la radiación en tres días creo que llegaba a zaragoza la bomba del zar que es la más potente del planeta que se sabe o que se ha utilizado si se tienen más bombas más fuertes que esa se te va la cabeza es que se te va la cabeza claro y yo quería traer esto porque sin decir nombres una de las cosas que se está valorando en la guerra en el conflicto actual es que se pueda tirar una bomba en el mar báltico para demostrar que me atrevo a tirarla no tirarla en el campo de batalla o tirarla en un lugar inocente sino te la tiro en el mar báltico para que sepas que te la puedo tirar si quiero porque me atrevo eso sería un antes y un después en 2022 y fíjate lo que puede pasar si detonas una bomba no sé si de 15 megatones igual es algo más táctico y puede ser más pequeñito está igual es que imagínate que hay un error o simplemente tú a saber tío a ver supongo que está muy controlado ahora está muy controlado de hecho yo tenía entendido que había un había un tratado no no lo sé del todo pero lo leí en algún sitio que no se podían hacer detonar bombas nucleares en en la atmósfera o sea por no no ya está prohibido desde el año no me refiero a en la superficie a cuatro kilómetros sino arriba sabes porque hicieron hicieron pruebas de explotar bombas nucleares en lo que es la estratosfera por la atmósfera por esa zona o sea muy arriba a ver qué pasaba y era chunguísimo eso porque bueno yo leí que hasta podía afectar a la tierra o sea hasta el punto de ser o sea imagínate no has contado cosas roberto que harían removerse a solid snake en su tumba sinceramente son muy 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 horribles el hombre puede hacer monstruosidades ya sabéis y y hombre da miedo yo espero que esto no ocurra nunca más ahora ahora todo el mundo está yo quería traer un suceso que ocurrió para ver lo que es capaz el hombre y le da igual en realidad porque es población que que pertenecían incluso a ellos mismos de eeuu pero también es verdad que la comunidad internacional hoy no es como quiero pensar que no es como era antes no es como era antes nos está demostrando que lo es yo creo que lo es no lo sé igual tío no vamos avanzado la gente la humanidad y olvida la historia ya pues no queremos rememorar la historia que sea la movida la la movida es que con la la guste un montón de armas atómicas bombas atómicas un montón muchas de ellas lo que pasa es que ahora dicen es que rusia tiene un montón de armas nucleares es verdad es cierto que muchas hay que que ver en qué uso están porque llevan almacenadas en depósitos décadas en qué estado te refieres claro en qué estado estarán lo cual también es una es que problema para la población por eso por eso por eso imagínate otro fallo como este no sé tío para cerrar si quien diríais que es el país que más detonaciones ha hecho pues eeuu seguramente eeuu 1032 en todos sus años desde el 48 creo que empezaron hasta hasta la actual empezaron empezaron un poco antes empezaron en el 45 el segundo ya bueno perdón la unión soviética te diría la unión soviética 727 la tercera india o irán es de europa francia en serio francia 200 francia 217 francia claro francia es una potencia nuclear realmente la cuarta es europea no se te si alemania no el reino unido reino unido con 88 y luego hay cuatro países más que han tirado que serán la quinta irán la india y corea china china irán la india y 47 corea del norte ha tirado 5 la última en 2017 cuántas cinco la última en 2017 subterránea para probar la india 3 y pakistán pakistán irán no ha tirado ninguna se cree que no pues tiene creo sí sí tiene israel se supone que tienen y arabia saudita dicen que tienen estados unidos y la urs o sea sobre todo estados unidos vaya puta locura mil ocho mil ochocientas entre las dos y mil registradas de todo saber lo que no habrán hecho y no se sepa tengo una foto de la bomba del zar mira otra cosa no pero espectaculares desde luego ese es el morbo que crean las bombas en ese caso porque es una es algo que no se puede ver en ningún sitio hay un vídeo desclasificado de la que sacó rusia de cómo es la grabación de la bomba del zar da pánico ver eso porque ves cómo se mueve todo lo de alrededor la cámara está no sé a dónde está la cámara sinceramente porque para si revienta cristales 900 kilómetros de distancia no sé cómo han grabado esa explosión pero se ve el hongo 64 kilómetros de altura del hongo 64 kilómetros de altura del hongo y se ve cómo va haciendo un agujero a las nubes y cómo se va abriendo hacia el infinito dices hola hola pero esto se tira en un lado es un buen acto del ángel en evangelio si tío lo estaba pensando digo a lo manga a lo sonen es de locos así que nada corea del norte abandonó el tratado de no proliferación nuclear en 2003 y es uno de los países que más riesgo tienen de que sigan ensayando fuera de el orden del tratado así que yo no quería hablar de los países que están en conflicto actualmente ni quería hablar de eso pero sí quería traer un suceso que ocurrió no hace mucho hace 70 años tampoco es demasiado tiempo y fijaos las condiciones en las que tenían a sus propios habitantes que les dio igual y la destrucción que causó así que esperamos que no vaya a más yo me interese mucho por las bombas nucleares tipo las bombas nucleares a raíz del puto metal gear realmente muy pequeñito con con siete años me empecé a interesar mucho el tema y la verdad es que aprendí un montón y vamos que leí bastante sobre ello y y es importante también joder como a veces los videojuegos incluso hacen crear una conciencia no sobre algunos temas no y que te que te haga por investigar por si te despiertan esa curiosidad y al final aprendes si es verdad es que es verdad así que espero que el única la única explosión nuclear que ocurra ocurra de vuestros culos y que se quede ahí la cosa cuando estuve en hiroshima fui a la zona cero donde cayó la donde o sea la bomba cayó en el aire vale pero donde impactó me refiero donde fue el centro y tenían toda la zona esa mantenida o sea tal cual quedó que era la zona del ayuntamiento creo no sé una zona que había que había un edificio es espectacular como lo revienta todo espectacular pues esa bomba había había fotos había fotos del antes de 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 la caída en una ciudad pues el sí de los años 40 pero una ciudad grande bien tal y fotos aéreas de después no hay nada escombros es que sobre todo piensa que habría gente claro claro a las ocho y cuarto de la mañana ocho y pico de la mañana hay un hay una escena de anime no sé de qué película es o de qué manga lo que recrea la explosión de la bomba atómica de hiroshima es una salvajada pues sergio la bomba de hiroshima tenía 15 bueno 16 kilotones la bomba que te explicado hoy es mil veces mil veces mil veces más y la azar que lo tengo aquí apuntado es 3125 veces la little boy y 2361 la fat man que es la de nagasaki fat man es nagasaki si si el boy es hiroshima y cuál era la moab porque había una que era la moab que me acuerdo la moab no sé cuál es la moab esa es la del calor no si no existe en realidad o sea esa no es una existirá claro que existirá yo es que pensaba que era real hay que decir no no tengo ni no tengo ni papa porque yo no piloto mucho de este tema o sea para algún documental que me haya visto pero yo pensaba que pero en plan de ahí para que te hagas una idea la radiación es tan bestia que las sombras se quedan impresas eso sí lo viste en documentales pero eso las sombras es 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 la gente es una fotografía es si la gente es que te sacan una fotografía contra los que básicamente te evaporan contra el suelo la moab es un misil es un misil no es nuclear no es nuclear yo pensaba que era 11 toneladas de tng es un 0,0001 de o sea no es nuclear siquiera que va vale 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 es una bomba normal es que a mí me sonaba me sonaba de haberla leído en algún lado son bombas igual es nuclear pero no son son estratégicos la llama la madre de todas las bombas claro por eso me extrañaba el nombre porque es la moab y dices pues luego no es para tanto realmente de hecho se ha sido lanzada contra el estado islámico en la provincia de naganar durante la administración de donald a ver que tampoco será un petardo también te digo no estoy viéndolo aquí es una bomba guiada de gran potencia pero vamos si 9800 kilos mide 10 metros el misil naranja increíble es un es un tema que no deja de ser súper curioso de todos modos sí es muy curioso y muy horrible a la vez por eso que crea ese morbo que dices tú pero tío porque queremos crear estas mierdas se va hablando bombas nucleares se iba se iba a hacer un experimento para vamos a sacar algo positivo para mover un asteroide de sitio se lanzó ya ya fue si hace un par de semanas si lo leí hace un par de semanas esa fue la nuclear esa fue la nuclear no fue una bomba muy potente no la nuclear no la nuclear pero bueno si era un asteroide era una prueba pero bueno son cosas que al final a mí me encanta puede servir que no va a impactar contra la tierra le enviamos un bombazo para desviarlo e igual que impacte contra la tierra yo entiendo que al asteroide que vamos yo soy científico y lo primero que hago es el asteroide con el que vaya a hacer la prueba que de ninguna manera pueda romper la tierra si cae aquí porque es lo que tú dices imagínate que le mueves y cae aquí porque tampoco sea uno de sabes que sea uno pequeñito sabes imagínate que mueves ese que las cosas son imprescindibles imagínate que mueves ese pega en otro ese otro pega en otro y acaba tirándote uno gordo a la tierra esta mariposa esta mariposa no sé yo no me jugaba hablando hablando de explosiones sabéis que la galaxia andrómeda y la vía láctea se van a chocar sí pero dentro de millones de años sí dos mil millones de años y no va a pasar nada no va a pasar nada no porque son distancias tan absurdas entre planetas y tal que no se van a se van a se van a pasar un planeta por ahí puede puede pero aunque no pase algo pasa fijo hombre la gravedad se queda una cola se queda una pequeña cola la fuerza gravitacional ahora que se distancien menos se vuelvan a juntar se vuelvan a separar se vuelvan a juntar y al final se fusionen en una super galaxia pero yo creo que movería las órbitas de los planetas pasa un astro increíblemente gigante alrededor de nosotros nos movería claro el sol empezaría a orbitar alrededor de ella pero es que no van a pasar ni ni remotamente o sea están tan lejos que ni ni llega claro claro pero hay como 30 mil años pero puede puede pasar la casualidad de que justo un planeta pete con otro sería muy casualidad pero si con la suerte que tengo yo lo que sí que puede pasar es que lo que sí que puede pasar es que cuando se crucen nuestro nuestro sistema solar se vaya con andrómeda y que abandonemos la vía láctea y nos vayamos a andrómeda así que tendría que afectar la gravedad de alguna manera para llevarse que no muere nadie me refiero bueno ya veremos yo no estaré para verlo creo yo tampoco creo que nadie porque antes petaría el sol no el sol creo que son 5 mil millones pues a que se junten las dos galaxias eso no lo vamos a ver nosotros pero justo en 5 mil millones de años se juntarán pues nada no lo vamos a ver ya está bueno pues esto es lo que no no vayáis a youtube a mirar compilación nuclear bombs no favor no no voy a ir ahora así que pues ya está hasta aquí el programa de hoy yo poniendo mi mi granito a la desesperanza pero no desde aquí os digo que no va a ocurrir nada y que estás cansado roberto no hoy es prontito pues yo estoy cansado tengo hambre y me tengo que tomar un paracetamol me duele en las tetas pero pero es que ha venido el de exceso de información roberto exceso de información me refiero el pectoral roberto que chopres banca hoy dime roberto saluda a la gente saluda sí uy ah no vale los mismos creo tere pues iba a decir una locura no no es que siempre la ofendo y hoy la ofensa era muy fácil pero no 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 tere muchas gracias por tus suscripciones alberto muchas gracias por tu suscripción maravillosa y mikel muchas gracias por tu suscripción maravillosa gracias a todos en general los patreones estáis haciendo una comunidad maravillosa nos encanta por cierto hoy hemos tenido otra persona otra persona más que ha hecho un aporte interesante así que muchas gracias a ti también que sabes quién eres y sabes quién eres no sabes ni qué día es esto pero hoy día 10 ha sido el día 10 así que su nombre es muy cortito bueno pues nada muchas gracias a que cada vez somos más en patreón y la gente fue un conquistador los patreons los patreons los patreons pues empieza para animaza a la gente que no es patreón ahora de contarles lo que lo guay que es lo va que está que merecen mucho la pena vamos a la que está que tíos pues venga vamos despido el programa sergio muchas gracias por estar ahí gente maravillosa y nos vemos dentro de siete días otra vez en puente 4 podcast muchas gracias El Puente 4 Un programa presentado por David Álvaro, Sergio Monroy y Roberto Álvaro Un programa presentado por